¡How del tianguis! Esto es algo que se pondría harder style. ¿Qué? ¡Hola! ¡Hello, amigas! ¿Cómo andan? El día de hoy les traigo... Les traigo un reto... ¿Qué? Un reto. Un super reto. Mejor dicho, un super reto. Bueno, de lo que se va a tratar es que voy a hacer outfits con ropa fea. Fea. O sí, fea. O fea depende para quién. Vamos a conseguir esta ropa fea en el tianguis. O sea, tengo que ver qué tan buena soy como para armar outfits y que se vea bien. Hacer que la ropa fea se vea bien. Lograr outfits cool. Así, una cosa cool. Esto es necesario aclararlo. Porque es fea entre comillas. Porque puede... Al rato me van a regañar. Al rato ustedes me van a regañar. Y que yo eligiendo una ropa fea según yo. Y ustedes digan... Ay, eso yo lo compraría. ¿Qué te pasa? Eso yo me lo pongo todos los días. Háganme cuenta. Háganme cuenta que voy a elegir ropa que yo diría... Mmm... Como que esto yo no lo compraría. Mmm... Como que yo no pagaría por esto. Mmm... Como que esto yo no lo usaría. Esto como que... Mmm... No es mi estilo. Eso. A eso me refiero. Pero bueno. Ya. X. Yo siento que el tianguis es el mejor lugar para encontrar este tipo de ropa. Porque hay mucha ropa como de señora. Como de abuelita. Hay como... De mucha ropa de este tipo pues. Ustedes me entienden. Ustedes me entienden. Yo ya me voy a callar porque no quiero arruinarla. Más siento que... Que estoy diciendo puras cosas que... Funables. Ya. Vámonos al tianguis, amigas. Ya. Vámonos. Vámonos al tianguis. Vámonos al tianguis. Vámonos al tianguis. Raise your hand if you're ready and willing. If you know it's time. Time for a long time. Time. Time for a long time. Ok, amigas. How del tianguis. Ahí les va. Ahí les va. Ahora les voy a enseñar lo que compré, lo que conseguí. Que no es mi estilo. Y muy baratísimo, la verdad. Muy baratísimo todo. Bueno, empecemos. Tenemos... Esto. Esto de aquí es una blusa. Una blusa con un estampado. Esta es como una blusa de señora. Es que esto... Es que vean. Yo siento que esto tiene potencial. O sea, yo siento que no es feo. Ay, pero eso sería como una trampa, ¿verdad? O sea, no siento que sea feo. Ajá. No siento que sea feo. Se escucha el viento bien fuertísimo. No sé si se alcancen a escuchar. Es que como aquí, en este fraccionamiento, hay muchos... Como torres, muchos edificios así en círculo. Como que el viento corre así, miren. Como que el viento va así y se escucha. Hay días que se escucha de que intensísimo. Como así, hasta el viento tiene miedo. Pero bueno. Este, como decía... ¿Qué? Ah, que no siento que sea así que tú dices feo. Solo siento que no es algo que yo usaría. Pero siento que esto en una señora se vería muy cool. Esto es algo que se pondría Harry Styles. ¿Qué? Ya veremos. Ya veremos cómo hago un outfit con esto. Cómo puede funcionar esto. Sigamos. Ok, seguimos con esto de aquí. Ajá. Como una blusa de mezclilla que tiene aquí unos cordones. No... O sea, yo no tengo idea de cómo voy a hacer el outfit con esta. Pero... Esto. Continuamos. Con un estampado. Esto creo que sí sería un poco de trampa porque no es como feo. Porque esto como que hasta es tendencia hoy en día. Ay, esta sí es trampa, ¿verdad? Déjenselas enseño. Bueno, no importa. Un poquito de trampa. No sé. Ay, no sé qué estoy haciendo. Vean. Es una camisa así. De botones. Ahora tenemos esto. Órale. Ay, no. Es que no es feo. Es que... Es que miren. Les voy a decir una cosa. Yo cuando estaba en el tianguis, la verdad es que no se me hizo difícil. Ay. No se me hizo difícil agarrar ropa fea. Porque es que en el tianguis se pueden encontrar muchas cosas chidas. Claro que sí. Yo amo ir al tianguis. La cosa es que es complicado. O sea, tienes que buscarle mucho. Buscarle, buscarle, buscarle. Y también como para encontrar tu talla. Algo que te guste y algo que te quede. Es tardadito. Es tardadito. Andarle buscando y encontrar joyitas. Y como tenía que agarrar cosas que no fueran de mi estilo. Pues yo nomás veía algo y decía. Ah, ok. Pues esto. Me lo llevo. Entonces no fue tardado. No me tardé, la verdad. Estuvo... Estuvo rapidito. Pero bueno. Esta es otra de las cosas que encontré. Pero en ese... En ese momento en el tianguis. Yo puede que sí lo veía un poco feo. Pero ya estando aquí. Como que digo. ¿No está feo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Ay, Dios mío. Es que ya no sé. Ya no sé. Vean. Es esto. Pero es como un vestido. Porque tiene tirantes aquí. Que tiene potencial, ¿no creen? O será una falda, ¿no? ¿Verdad? Es un vestido. Porque si no, ¿por qué tendría tirantes? Yo no lo veo así que tú digas feo, ¿no? Ay, no. Qué tramposa que soy. Perdónenme. Vamos a continuar con esto de aquí. Ahí. Hagan de cuenta que una abuelita tenía su bazar ahí en el tianguis. Como afuera de su casa. Y estaba vendiendo muchas cosas. Ahí esto como que se enroscó. Tenía ahí muchas cosas. La verdad tenía unas cosas bien geniales. Como así, como sacos. Como cosas que se veían bien acá. Pero eso no lo compré porque dije, no es parte del reto. Por poquito iba a comprar yo una cosa así bien genial. Y dije, ay, no. Pues yo estoy haciendo un reto de que, que no. Nada que ver. Nada que ver. Entonces, pues no. No elegí nada de eso. Este, vi esta. Que no es mi estilo. Pero, pues, no es fea. Ay, no. ¡Ay, no! Ya, no. ¿Estoy haciendo trampa o qué? No, bueno. No estoy haciendo trampa. Así es el reto. Así es el reto. O así me lo inventé yo. Si no era así, ya me lo inventé yo. X. Tiene una blusita abajo. O sea, esto venía junto. Una blusita así, básica, cafecita abajo. Y arribita esto. Continuamos. Continuamos con esto de aquí. Esto sí es una falda. Una falda larguísima. Ay, esto tampoco no está feo, sí. Pues depende para quién. ¡Ay, ya! Esto. Ahora hay que pasar al closet. Ok, les modelo la primera blusa. Dios mío. Es que yo siento que esto se ve cool. Tiene potencial. Me gustó. Me gustó. Chéquense nomás. Chéquense nomás. Esto. Este como escotito chiquito. Esto de los hombros. ¡Ah! Esta no me la esperaba, eh. Esta no me la esperaba, pero... Va a estar fácil. Va a estar fácil hacerle un outfit cool. Me encantó. Me encantó. Siento que es una blusa que tiene personalidad. Se ve espectacular. O sea, yo sí usaría este outfit para salir a la calle. Le puse una faldita blanca. Hace que se vea como más arregladito. ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos? No, hombre. Siento que pura trampa conmigo porque me están gustando las blusas por sí solas. Bueno, esta es la siguiente. Amigas, este outfit puede ser de varias maneras. Así, con la camisita abierta. O vamos a abrochar un solo botón de acá como de abajito. Y fajar solamente un lado. Chéquense. Necesito ver. Quedaría así. ¿Qué tal? Me gusta. Siento que así me gusta. Ok, este es el antes de la siguiente blusita. Veanla. Chequenla. Chequen el antes muy bien. Aquí lo tenemos. Ok, así quedó este outfit. Doblé la blusa para que se hiciera como un top. Me puse como un satercito encima. También puede ir sin esto. No sé cómo se verá mejor. Es como un color blanco beige. Y el pantalón también como un color blanco beige. Amigas, no lo puedo creer. Esto era un vestido. No era una falda. Aunque también podría funcionar de falda, siento yo. Y queda muy largo. O sea, ahí ustedes no alcanzan a ver. Pero vean. Queda hasta acá. Hasta acá abajo. Es que primero me lo puse de falda y dije yo. ¿Por qué tiene esto tan largo? Y me di cuenta que efectivamente es un vestido. Pero bueno. Ya veremos. Vean amigas. Este outfit quedó así. Le puse un cinturón en la cintura para marcarla. Y también una chaqueta que el corte es justo la cintura. Para marcarla aún más. Que se vea como con más formita y un poco. Está muy cómodo. La verdad, este outfit está muy cómodo. Así se ve por la parte de atrás. Me puse unas botitas. No sé. Es que no sabe con qué zapatos. No sé si se ve bien con las botas. Pero lo intenté con tenis y se veía mal. Así que no sé. Pues yo siento que esta se ve bonita. Se ve bonis. ¿Qué tal? Sí, ¿no? Me puse un pantalón khaki para que sea un look más monocromático. Bueno, bolsita blanca y zapatos blancos. Pero bueno, siento que se ve lindo. ¿Qué tal? Este... Ok. Siento que me hace una forma un poco rara esto. Aquí lo tenemos. Oh my God. Lo siento un poco raro de aquí. No sé. Está un poco raro de esta parte. Ahorita veremos. Ahorita veremos cómo se soluciona. Oigan, pues me la puse de falda. ¿O será que sí es una falda en realidad? No lo sé. O sea, pero ¿por qué tiene esos tirantes? Yo se los escondí, se los metí por aquí. Pero en realidad no sé si es falda o vestido. Ya quedé confundida. ¿O será que esos tirantes son como para cuando lavas la falda colgarla? ¿Será o no será? Esperen, déjenlos escondo bien. Ay, ay, ay. Pues bueno, a mí me gustó más de falda. De vestido como que no tanto de falda. Siento que se ve cool. ¡Se me olvidó ponerme zapatos! ¡Ay no! Bueno, ustedes imagínense el outfit acá con zapatos. Pero bueno, me puse una blusita que es del mismo tono como de las manchas de la falda. Así se ve por atrás. ¡Bien, no! ¡Bien! Siento que bien. Oigan, amigas, pues me gustó el reto, ¿eh? Me gustó. ¿Ustedes comenten cuál fue su outfit favorito? ¿Cuánto me dan del 1 al 10? Y si les gustaría, quisiera más retos de estos. O sea, retos así como de ropa. A ver qué pasa. Pero bueno, les recuerdo que tengo otro canal que es de vlogs de mi vida viviendo sola de una joven independiente intentando ser adulta. Lo intento. Lo intento. De verdad lo intento. Mis redes sociales van a estar en la descripción de este video. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau, chau. 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 Gracias.